Estudiantes de 54 municipios de tres departamentos, entre ellos Antioquia, se están beneficiando con el aporte de varios kits y elementos escolares entregados por una de las empresas de ahorro y crédito que hace presencia en nuestro territorio. El año pasado repartimos 18 mil kits escolares en todo el departamento de Antioquia y el departamento de Caldas. Este año lo estamos haciendo, ya estamos haciendo la entrega de 20 mil kits escolares en Córdoba, Antioquia y Caldas. Así adicional a eso, estamos haciendo la entrega de dotación en algunos municipios escogidos por vulnerabilidad, por lejanía, por difícil acceso. La gestión social ha beneficiado a cinco instituciones y centros educativos, principalmente del área rural. Para nosotros toda esa inversión que ellos hacen hacia estos niños es de gran ayuda porque ahí nos ayuda a que los fondos que tengamos propios los podamos invertir en otras cosas más importantes todavía para ellos. Felices todos los de primaria, que hoy podemos estrenar sillas. Pues un agradecimiento total, ya que le dan una oportunidad muy grande a todos los que somos estudiantes de esta institución. Es muy importante esta entrega que hizo microempresas de Colombia en este día para la institución. Es algo muy importante para mejorar la calidad de los estudiantes. Servicios integrales para el desarrollo social y económico que van más allá. En este caso fortalecen en las comunidades las acciones inclusivas y sostenibles.